qué tal mi gente yo soy stephen brellos y hoy vamos a hablar del cocodrilo gente yo soy stephen y hoy vamos a hablar del cocodrilo en este caso se llama feraligar miren que aquí tenemos a tutti die que por cierto yo lo tengo en esta fase no lo he evolucionado porque no quiero y también tenemos a croconal y luego tenemos a feraligar vamos a hablar rápido de ciertos movimientos que quiero aclarar antes de pasar al tablero porque hoy vamos a hablar de la configuración de su tablero por cierto ayer me dolía mucho la cabeza por eso fue que no saqué el vídeo decidí descansar bien tiene cascada 100% no falla puede retroceder solamente quería demostrar esto 100 de 100 no ok que atiquito 100 de 100 no falla y puede retroceder ojo con eso y por otro lado tiene mega patada que tiene 75 de precisión puede fallar bastante no tiene efectos adicionales pega que da una que da miedo tiene 200 para pegar y puedes agarrar nuestro se llama agarrar ritmo esto se llama esto en el juego se llama rueda y directa la casa de llama agarre ritmo que me gusta más este nombre pero bueno de no es bien loco para poner nombres y esto aumenta la velocidad y hace que el próximo ataque pues del usuario no falle y sea un golpe crítico o un golpe seguro así que dicho eso solamente le queda ataque x todos saben que aumenta el ataque ya eso lo único quería hablar de sus ataques ahora sí miren feraligar nivel 1 muy muy básico recuerden chicos ya yo cierto tiempo diciéndole que cuando estable el número 1 simplemente rellenen todas las casillas de colores vamos a llenar todos los colores estos son verdes esta es roja roja verde verde roja roja verde casi todas son rojas y verdes y roja y verde bien vamos a aplicar porque puede que se pierdan un poquitito y es esto está acá arriba lo que hace es mega patada refresh mega patada no casta pero tengo tres rayitas de movimiento entonces en ese caso refresh simplemente pues cuando gastemos tres barras de movimiento puede ser que nos dé una barrita hasta ahí y le estamos metiendo potenciadora mega patada potenciadora mega patada más potenciadores con esta de acá estas dos de acá son potenciadores para cascada está también de caer a cascada no sé ni por qué dices mega patada en fin esta es refresh pero para rueda y directa puede darnos un punto de movimiento para poder aumentar la velocidad y asegurar de que mega patada no vaya a fallar y que sea un golpe crítico a ver que tenemos acá abajo cascada refresh lo mismo que lo que está acá arriba de patada refresh que simplemente nos da una barrita de movimientos y este de acá abajo es ataque mp refresh es prácticamente lo mismo puede darnos un punto de movimiento para activar más ataque ya bien basiquito el tablero a nivel 1 y lo mismo pasa para todos los tableros de todos los compis que tengamos a nivel 1 así que cuando está a nivel 1 no se frustren simplemente llenen las casillas de colores y luego unimos los caminos con las casillas azules las del centro no nos gastan ningún punto movimientos así que esa pueden gastarse las todas las que quieran y no va a gastar puntos bien nos quedan 47 vamos a unir esta acá ya está unida esta está unida esta vamos a conectarla por defensa más ph estamos a conectarla ataque y esta vamos a conectar por ataque porque feraligar es un atacante físico así que nos conviene tener más ataque ok nos quedan 5 puntos ya lo había configurado por aquí más velocidad y más ataque para que nos quede 60 de 60 exactito y súper fácil los tableros a nivel 1 no hay problema tienen casillas de colores y luego unen los caminos con las casillas azules bien vamos a pasar al tablero nivel 2 como ya se restableció ahora vamos a enfocarnos en ciertas casillas ejemplo casilla muy importante que se desbloquea es esta de acá abajo y es meca pactada a quality o esto es precisión más precisión serían más 5 de precisión así que si se fijan me da patada tiene 15 75 va a tener 80 con esta casilla vamos a meterle mega patada vamos a potenciarlo y se desbloquea esta casilla amarilla muy importante se llama high market en inglés en español significada ataque con compulsor que lo que hace es que a cuanta más ataque tenga feraligar más potente va a ser su movimiento de sincronización o sea su sin movie va a ser más potente a más ataque y si vamos a necesitar más ataques pues vamos a meterle ataque refresh para poder tener una posibilidad de tener más ataques de feraligar vamos a conectarlo igual por las casillas que ya habíamos llenado vamos a llenar las casillas del medio que esas no pueden faltar vamos a meterle esta porque este es rueda y directa y ahora se desbloquea otra casilla de rueda directa las dos son rueda directa refresh y lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a activar rueda directa activamos mega patada porque con rueda directa ya me da patada no va a fallar luego volvemos a activar rueda directa y volvemos a activar media patada y así nos vamos hasta que rueda directa se nos acabe o sea que tenemos dos casillas que nos potencian o nos dan esa habilidad y cuando se nos acaba no vamos a la chingada porque patada o mega patada nos puede fallar bastante al menos que la domine con un rotón o con y vi que aumentan la precisión bien vamos a conectar por acá vamos a meterle ya que vamos a lanzar tantas mega patadas necesitamos un refresh de mega patada porque no está tres barritas y nos quedan dos puntos vamos a conectarla con esta que es más velocidad y nos queda 60 de 60 otro trabajador que es bastante rápido un poquito más complejo pero fácil de entender bien vamos al tablero número 3 porque yo no quiero quedarme hasta tan tarde editando y quiero terminar esto bien rápido la verdad vamos a rellenar las casillas del medio y ahora se desbloquea otra casilla de precisión lástima que no nos da el 100% bien tenemos mega patada precisión más 5 que eso nos daría 80 y ahora se nos bloquea esta casilla acá que mega patada precisión más 5 son 10 puntos recordemos que media patada tiene 75 o sea que darían 85 mejora pero si puede fallar bastante todavía así que hay que tener cuidado con eso bien vamos a meter el camino para que estados lleguen vamos a meterla por aquí vamos a meterle mega patada refresh vamos a meterle esta vamos a meterle esta vamos a meter camino por aquí queremos que el sin movie sea poderoso así que nos vamos con la habilidad ataque compi pulsor y refresh para ataque y ya no me nos quedan 48 puntos como no tenemos el 100% de la precisión de mega patada vamos a seguir necesitando pues rueda directa refresh le damos una pero no nos alcanza para meterle la segunda así que nos quedan 5 puntos aquí está el detalle como uno de los potenciadores que diríamos bueno vamos a meterle potenciadora mega patada nos gasta 4 puntos y no nos da el tablero completo no nos da 60 de 60 y solamente nos va a dar pues tres punticos de potencia lo cual considero no tan memorándum vamos a meterle esta casilla acá ok vamos a hacer un cambio aquí ahora sí le vamos a meter pues potencia a su movimiento compi o su sin movie para meterle más 25 si damos cuenta sería 300 o bastante no me había dado cuenta que era tanto y le metemos 325 va a ser un movimiento compi muy poderoso tiene para potenciarse con ataque y le tengo que decir que este tablero no me parece tan viable porque corremos el riesgo de que mega patada falla bastante al menos que tengan un rotón o un ibi pues ya no se tienen que preocupar por la precisión y este tablero le iría muy muy bien con esos dos compis de apoyo bien ahora vamos a hacer un cambio también tiene cascada la cual es muy buena y tiene casillas que no hemos hablado que lo potencian bastante vamos a olvidarnos de mega patada vamos a eliminar lo de mega patada por aquí vamos a eliminar esta solamente porque esta casilla si me interesa esta también se va bien ok aquí viene la parte más complicada y es la que voy a tratar de transmitirle voy a meterle esta casilla de aquí que se llama agarrar ritmo velocidad más 1 lo que hace es que aumenta la velocidad del usuario cuando tiene éxito o sea cuando rueda directa tiene éxito nos va a aumentar más uno de velocidad ahora recordemos que rueda directa tiene para aumentarnos donde está eso acá ya nos aumenta la velocidad o sea nos aumenta drásticamente la velocidad esos son dos punticos que con esta casilla cada vez que lo activemos va a ser tres puntos de velocidad con dos veces que activemos rueda directa ya vamos a tener los seis puntos de velocidad por lo cual vamos a tener velocidad al máximo eso quiere decir que bueno ya vamos a tener velocidad al máximo esa casilla va a ir muy muy ligada con este de acá abajo y esto se llama velocidad impulsadora que es lo que hace lo que ya no es el mismo nombre lo dice la velocidad de embestida de cascada únicamente de cascada cuanta más se ha elevado la velocidad del usuario más se potencia el movimiento de cascada solamente con cascada no funciona con mega patada por lo cual este tablero es más basado en cascada que en mega patada porque estas casillas son solamente para potenciar cascada bien creo que hasta aquí me explicó bastante bien recordemos esta casilla aumenta 1 de velocidad cada vez que se activa pues rueda directa o sea que con dos veces que la activemos ya tenemos seis puntos de velocidad y lo vamos a tener al máximo y esta casilla aumenta el poder de cascada cuando se aumenta la velocidad o sea que vamos a tener velocidad al máximo cascada va a ser golpe al máximo bien nos faltan vamos a conectar vamos a aumentar cascada porque se supone que estamos aumentando cascada se supone que ésta ya no la vamos a necesitar así que vamos a meterle cascada nos quedan ocho puntos y qué movimiento le podemos meter vamos a meterle esta casilla de aquí y lo que hace es sencillo se supone que cascada retrocede pues esta casilla aumenta creo que acá lo dice aumenta las posibilidades de infringir la condición de retroceso y listo este tablero la verdad la verdad me gusta mucho porque pues uno no falla como mega patada o sea tiene 100 de precisión aparte puede retroceder con más facilidad y aparte se potencia a mayor velocidad más potente va a ser cascada y la verdad no voy a decir que el otro tablero no me guste creo que acá lo tengo no este no el tablero nivel 3 no voy a decir que este tablero no me guste simplemente que con todo y tablero completo no me da la precisión completa para para que mismo ferrar y gar solito tenga precisión 100 de 100 lo cual no me agrada tanto me gusta más este porque bueno ya lo dije tiene cascada tiene retroceso tiene potencia con velocidad y potencia para sin movie no quiero equivocarme decir escojan este o escojan el otro porque me equivoqué con el tablero de meganium que aquí está se lo estoy pasando solo para que puedan ver el tablero solar que fue el que agregué fue muy potente en mi anterior vídeo pegó muy duro creo que va a ser para hacer residencial batallas con solo support y lo va a ser relajado prácticamente se lo recomiendo a full así que entre estos dos este oeste ustedes elegirán cuál le va pero yo elegiría el de cascada así que pues nada chicos aquí está la plantilla están los cuatro tableros nivel 1 nivel 2 nivel 3 con mega patada y nivel 3 con cascada así que pues nada si quieres estas plantillas a full hd todas las recto prácticamente apenas subo este vídeo subo en las plantillas a tweet así que pues nada nos vemos de la próxima y te dejo los links abajo así que chao